yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y hoy te traemos el review oficial del alfa y el omega de kendo caponi esto es un disco que se llevaba esperando casi lo mismo que llevamos esperando el disco nuevo de eddie y el disco nuevo de doctor dre eso me alegra que finalmente haya salido el disco lo único que es triste es la situación que está atravesando kendo caponi adelante free kendo caponi esperamos que todos sus problemas se resuelvan so por lo menos dentro de esta ola de controversia que se ha visto kendo caponi envuelto con lo que eso arresto y todo me alegra que por lo menos hayan finalmente soltado el disco el alfa y el omega para que los fanáticos se puedan disfrutar lo que es la música y la lírica de kendo caponi que llevaban mucho esperando este disco y tú sabes que aquí el mundo tailón te vamos a traer el verdadero breakdown como siempre les digo en lo que es los review no le vamos a estar trayendo los temas completos vamos a estar reaccionando a lo que son pedazos de los versos los coros un preview si tú quieres activarte con lo que es el disco vete al canal oficial de kendo caponi tv en youtube y dale un apoyo y te disfruta todos los temas no vamos a aprender la moña y vamos a arrancar con el primer tema el dios del trap lasco soy el demonio de la cinta ellos del rap demonio de la pinta ellos del rato soy el demonio de la cinta ellos del rap demonio de la cinta el dios del rap y arrancamos adelante con el dios del rápido ray no mucho consideran haciendo el dios del rap anuel el dios del trap, déjenme saber en los comentarios la vuelta ahí empiezan hablando un poquito de la historia de Kendo Kaponi que al parecer él dice que nunca conoció al padre de él solo se sabe que nunca se murió y este es el Kendo Kaponi que me gusta en verdad cuando son que le están narrando lo que es su vida y cosas de la calle Kendo es el duro en esa huelda le quedo duro, le quedo duro Corillo eso es lo que pueden encontrar en el intro como les dije no podemos traerte los temas completos porque esto se va a volver un review de unos horas y pico pero ahí tienes un poquito de lo que es el primer tema de lo que es el dios del rap de Kendo Kaponi déjame saber en los comentarios que te va apareciendo y vamos al próximo tema te cambié, let's go te cambié, porque solo era una de las dos porque siempre me decías que escogieras y escogí por la glo hey, me gustó esa entonadita y te cambié hey, le quedo duro, le quedo duro vamos a ver y por eso te cambié por los felclas y los vuelos prepagos y modelos que no importa lo que hagan nunca sienten celos hey, hey, me gustó ese flow, me gustó este coro me va gustando esta vuelta te cambié de Kendo Kaponi esto está producido por Super J y Johnny Quest vamos a ver te cambié, porque solo era una de las dos porque siempre me decías que escogieras y escogí por la glo hey, dijiste que escogiera, baby tuve que escoger la glo you ready? no, me alienteando cambié y vuelvo y lo hago vuelvo y prendo el fuego y vuelvo y lo propago siempre rompo todo cuando soy el único que pago te cambié por los vuelos por las modelos por este mundo que sigue corriendo paralelo le quedo duro en verdad en estos temas como les dije, corillo en mi opinión Kendo se luce en estos temas así que son que tú le tienes que poner atención a la letra porque los mensajes y el palabreo las barras que él usa son duras yo me cansé de que la espada me presione en la pared cambié todo lo te amo y me amarré las velas vida rueda y mientras te vas poniendo a prueba ya no compro flores los detalles son pistolas nuevas que charlatán ya no compro flores ahora los detalles son pistolas nuevas me va gustando este tema, corillo vamos a ver qué más hay por aquí indago mujeres nuevas y todas son prepagos yo separo todo lo que encuentro y todo lo comparo soy un mago puedo morir de amor y no lo hago prefiero cortar camino y morirme por disparos puedo morirme de amor y no lo hago prefiero cortar camino y morirme de un disparo duro en verdad estos temas es donde él brilla me gustó este maleanteo me gustó este maleanteo romántico estoy maleanteando pero despechado de amor me gustó este tema me gustó este tema esto vamos a ver qué es lo que es con el próximo tema aquí en el tema número 3 tenemos amor con odio y si tú estás activo con lo que es el canal sabes que le hicimos la tripleta a lo que fueron los primeros 3 temas que salieron inicialmente de este disco eso no te voy a traer obviamente la reacción completa ni de este tema porque si tú quieres ver mi breakdown completo métete a ver lo que fue la tripleta que yo le hice a Kendo donde reaccioné a te amo con odio la que hizo con Ozuna que se llama pasó y putas y pistolas esas fueron las 3 que hicimos durante la tripleta eso no esperen escuchar más que un cortecito de eso aquí porque ya le hicimos la reacción vete al canal y actívate con eso como les dije corillo si tú quieres ver mi reacción completa a lo que es este tema después que veas este review búscala en el canal y te disfruta lo que es el breakdown completo de esta canción eso vamos a brincar al próximo tema que se llama Amor featuring Farruko let's go cierro los ojos y pienso que sentirás si algún día yo llego a faltar vamos a aguantarlo ahí tenemos un temita aquí con Farruko cuando escuché esta pista automáticamente desde el primer momento que la escuché lo que se me vino a la mente fue el tema de Where's Love de Black Eyed Peas yo no sé si ustedes lo han escuchado déjame saber en los comentarios si esta pista te parece súper similar a esa canción me gustan estos tonitos así de Farruko estos son los estilos de Farruko y ahora Gangari Gangali como sea que se llame Farruko no me convence mucho pero estos temas así de romantiqueo y esta línea a mí me gusta de Farruko vida se puede romper y ya rota no vuelve a nacer amor te juro amor y te juro aunque nada puedo prometer me pareció un poquito el momento en que me maten y malos recuerdos se rematen cada cosa que de mí ustedes retraten cuando muera no habrá nada que rescate amor el tema está bien está bien lo encontré un poquito medio pero va bien va bien el tiempo siempre va a pasar y el pasado siempre va a llamar por nadie te dejes callar no olvides y recuerda que sabes disparar no sé como que lo sigo escuchando y me trae un recuerdo de lo que es where's the love déjeme saber en los comentarios si tú estás de acuerdo conmigo vamos a brincar al próximo tema que se llama no somos iguales let's go hey darell siempre la verdadera vuelta le mete flow me gusta el flow de darell aunque les puedo admitir que ese chanteíto lo escuché y así automáticamente me recordó aquí todo el mundo mata gente yo nací para ser delincuente tú sabes como cuando empezó ahí con ese mi opinión verdad vamos a escuchar otro corte no somos iguales recuerda que no somos iguales no es la película es que tú seas uno de los actores principales para los muertos que le han hecho murales otros que se han llevado los federales recuerda que si entran no salen soy el favorito los residenciales me gusta me gusta me gusta dar la verdadera vuelta yo reino un shout out a los real a los de la verdadera vuelta estamos activos aquí en mundo taylor le metió Kendo le metió le puedo decir mi opinión todavía no he escuchado a Kendo le mete bien al trap pero en mi opinión no le mete cabrón Kendo le mete bien al trap lo feo y salí con más fuerza de vuelta una seña te bajamos el dedo y llenamos el boquete de tu puerta y amarrarte la muerte de tu cuerpo por si del infierno la puta se suelta suelto el tuerto te saco la tuerta y te aprieto las tuercas y trompo para el piso a dar vueltas le metió duro le metió un charao ahí a Pacha a todos los alcaedas Juanca yo reino un charao a Yomopauta de los míos saludos bebo que solo residencial esto no se ensaya empecé de cerro y compré mis primeras seis rayas ahora si no llegan por aire los fardos me llegan a la orilla de la playa sella la caja al vacío pendiente la ruta que tiene el cartero la mete a hacer dinero son diez que meto semanales sin hacer enemigos le mete también Juanca este es el combo del flow extendido pero le meten un charao a Juanca ahí el imperio de las misiones estamos tibos tiene otro que baila acá con transmisión con el chamber para atrás montado en una CRT8 con clavos digitales a vueltas redondas blindados el festival las ganancias del crack si te damos un culetazo en la carrija de puta dime quién te revive o te trae para todo le metió duro Juanca como le repito corillo si tú quieres escuchar cualquiera de estos temas completos vete al youtube de Kendo y déjale tu apoyo ahí repórtate allá y lo ves completo vamos a brincar al próximo tema que sería puta y pistola ando donde todas tienen gran cola donde la guerra te deja cola donde la droga es redonda y bajan con cola donde todo es puta y pistola puta y pistola como les dije corillo esto es parte de la tripleta que ya yo le hice la reacción completa así que si tú quieres el breakdown completo de este tema tienes que ver lo que es ese breakdown vamos a brincar al próximo tema que se llama hola featuring Darlene vamos allá hola quiero escribirte otro día más que la paso sola aunque sé que mis palabras las ignoras me gustó la vocecita tiene una voz buena Darlene Darlene creo que es que se llama Darlene sí Darlene vamos allá y sé que no sirve de nada escribirlo en un papel cuando te extraño si jamás te voy a ver me gustó me gustó este es un cuando unen así como que el R&B con el hip hop si lo hacen bien hecho a mí esos temas a mí me encantan pero tu hijo me pregunta siempre que se va a acostar y mañana papá voy a regresar y ahí es que me nubla la confusión porque tiene una voz súper potente tiene una voz súper potente un chispito para atrás pero me encanta ese cantito ahí como y ahí es que me nubla la confusión porque no sé qué decirle anda dime por favor hey tiene un tono cabrón la chamaquita nunca la había escuchado pero tiene una voz afuera demasiado mala mía por la pausa pero es que está demasiado duro eso tengo que dar una pausita son las 3 y 45 am yo dentro de mi carro y al frente en una guagua las manos me sudan y solo espera ese momento es solo un globo pero esta noche yo gano o simplemente eso ahí no me gustó no me gustó como el kendo en trole soy sincero esperaba algo más potente me sentenciaron doble vida son 200 el protocolo y en la carta el web tenía mi nombre con tres apodos le hablaron al jurado de un crimen organizado y yo callado en mi mente porque todo lo hice solo ahora sí ahora sí ve eso era ese principio ahí que pusieron que por teléfono no me gustó pero ahí entró sólido como tenía que ser un crimen por amarrarlo secuestro por secuestrarlo y organizado de que si yo lo hice sin pensarlo es malo monté en el carro sin tocarlo y las marcas de los brazos todo en el forcejeo pa amarrarlo ahí narrando en verdad como digo como dicen en inglés storytellers de los que hacen en canciones que tú puedes ver la historia en tu mente que en dos es uno de los más duros en eso dentro del carro empezamos a conversar yo le empiezo a explicar casi nervioso no puedo guiarlo vuelvo a amenazar le digo amigo déjate llevar mientras lo alumbro sabiendo que nunca le iba a disparar está hablando ahí estoy en el cajón el chamaco lo alumbro a los que no sepan lo que es alumbro quiere decir que lo apunto con la pistola sabiendo que no le iba a disparar en otras palabras lo que le estaba era fronteando persona de matar ni de mentir ni de robar pero perdí el empleo y de algún lado lo tengo que sacar y antes que lo amordazara yo le dije que jugara que si yo le daba a break y lo soltaba no iba a recordar mi cara la historia dura le dice que yo no me le digo al tipo yo jurame que tú no me vas a hablarle de mí no va a recordar mi cara se sintió que no tenía nada que perder él se volvió a mover y el tiro se me zafa sin querer así fue que pasó todo así que apunta yo sueño con ver mi familia junta y no sé qué contestarte cada vez que me preguntan duro duro este tema me gustó hasta ahora es de los dos favoritos que me ha gustado vamos por el tema ocho y tengo dos temas que sinceramente aparte de los que ya había escuchado me encantaron uno de ellos este cambié y hasta ahora este tiene una historia cabrón una pausita antes que nos flagguen increíble la voz de la chamaquita el coro te transmite sentimiento la canción cariño vamos a brincar al próximo tema no quiero hacerle este review muy largo el próximo tema se llama pasó featuring osuna es otro de los que reaccionamos en la tripleta vamos a dejarle un privilito aquí para el que quizás no lo ha escuchado pero si quieres ver el breakdown completo está en el canal de ese tema vamos ya de solo una noche te quedaste en mi mente no sé cómo fue pero pasó está duro este coro me gustó de la tripleta yo creo que este fue el favorito mío le quedó duro este tema vamos a ver el cortecito el coro te quedaste en mi mente no sé cómo fue pero pasó hey normal normal corillo si quieres ver la reacción completa vete y búscala en la tripleta aquí tenemos el tema fuego featuring noriel brian mayer anonymous y pacho vamos a ver qué es lo que con esta vuelta se monta sin miedo a perder donde te vea te vas a caer cuando suene el cascabel papi cuando te suenen los cascabel le veo te caíste ahí mismo esta colaboración vamos a ver qué es lo que ofrece aquí Kendo de esta forma me entrego te busco y te llego la saco y te la pego fuego luego te la despego ya te di ya estoy ciego en tu cara la brego este tema me parece a otro tema parecido de Kendo y no me acuerdo ahora tiene como que el mismo formatito del coro no me acuerdo si ustedes se recuerdan en los comentarios me tiran ahí fuego la muerte ya te abraza no es de día pero voy a prenderte el sol en la cara fuego la calle negra y roja y se van a morir cuando el de la caben y los coja creo que es danger creo que es danger pero vamos a ver lo que tiraron los muchachos aquí como les dije corillo no les puedo poner los temas completos porque no vamos a hacer un review largo vamos a escuchar un cortecito de cada uno calle danger le prendo el palo y se hacen el lender le voy a servir la muerte como en copa de bastender dime juda tú no sales conmigo y si lo dudas te vamos a prenderle el palo y tu mujer la voy a ser viuda ves danger yo creo que es danger que por eso que hasta noriel mismo empezó con eso de danger porque quizás le recordó lo mismo al tema de danger el coro pasa a las 40 y mandale con el aca esta gente se quedó pa los 90 con las tapas las cortes y los largos aquí no existen los rangos los pillamos en la calle y se quedan cacacacacos aquí no existen los rangos tú sabes que esto es medio vela tira medio bala loca pa juanca porque juanca estaba hablando de que tienen que respetar los rangos y toda la vuelta y ustedes saben que ellos tienen su bifeo vamos a escuchar un cortecito de bryan mayer no creo en promesas yo vivo incompleto todo lo que me llevo lo empaqueto bajen parcello tú te vas a morir si el botón lo apreto y huevuda yo no soy un buen sujeto le metió bryan mayer ahí un poquito de flow anuel es mi opinión pero le quedó bien pa los cristianos los rezo no arranco ni empiezo pero el que se vira con la for y lo enderezo se rezo con ninguna puta yo me engrilleto pa la suelta muleto y pa lo malo el maneto le quedó bien le quedó bien vamos a escuchar lo que es con quien fue de falta aquí a no pacho llevamos la lealtad sin rango el rifle pa que lo acaricio se me pone chango me dice sacame la pita y lo ponga a bailar tango y lo desaparezco como los negros chango lo de chango lo repitió dos veces le quedó bien vamos a ver otro cortecito más de pacho nunca me hundo siempre salgo a flote unos dicen que soy cantante otros dicen que soy bichote en la music me lo maman en la calle me pagan prote y llaman pa pedir la paz aun sin que la agarre explot con toda esa barra porque en verdad mucho es verdad mucho se lo están mamando ahora en la música de lo mismo que de titerito le llaman pa la prote y bueno le quedó bien aquí tenemos el próximo tema para mi esposa y antes de que esto me suena que esto viene con sentimiento vamos a prender otra moña corillo pa seguir activo aquí con el review ya no tendrás que cocinar de madrugada y escuchar mi voz rapeando toda la noche yo sentado escribiendo en la sala en cambio ahora tendrás tiempo para ti solo es cuestión que aceptes que ya no estaría ahí tiene kendo despechado corillo ya lo puedo ver que tiene kendo despechado flow flow m&m pa sus tiempos vamos allá la ropa que quieres guardar la tienes que botar botar camisas del velorio las fotos del portafolio mi vida elimina todo material y verás que el tiempo te va a compensar kendo está medio medio flow tupac también que siente que se va a morir o algo pero es verdad que nada de eso le suceda y free kendo que todos sus problemas legales se le resuelvan pronto que duela sabrás que de nuevo tengo la razón depréndete de todo y solo guárdame en tu corazón sin llorar es imposible superar pero me tienes que olvidar sellarle herida y volverte enamorar y cuando una carta abierta a la esposa no el que lo quede tú sabes estos son de los tipos de temas que me identifico como digo kendo tiene palabreo cuando se trata de así de historia hace no vivas con el pasado de pensar y el tenga que pagar por cosas que fui yo el que estuve mal nunca permita que te pisen busca a alguien comprensivo al menos que te entiendan como yo lo hice aquí tenemos corillo el último tema de este review dos caras como siempre les digo repórtate con un like ustedes ven este review que quizás dura algunos 25 30 minutos pero sucede más durante este review so repórtate con un like apoya lo que es el review déjalo en los comentarios en yaobrino vamos a dejar esto como es la moña y tiene dos caras que el hombre que se esconde detrás de una risa y por dentro está triste ay tío duro que ando entonando corillo la moña encendía ve yo sabía que tenía que prender la moña que este tema traía algo rastafarian ahí ay la moña siempre activa un charagua kendo caponi free kendo all day como quien dice dale like share activa la campana de notificaciones que la gente se está quejando que no le está llegando las notificaciones o chequea esa campanita camina despacio con precaución nada más camina solo porque su alma está sola para que no te escriba los verdaderos rastafarian miente si le preguntan si teme si tiene miedo a la muerte y dice que no tres de la mañana y su madre que le llora lo espera pobre señora suena bien corillo suena bien pero vamos a ver que más hay aquí antes de yo darle mi opinión sincera de lo que es este disco vamos allá mientras el joven camina calle arriba calle abajo jugando con una lata que encontró de cerveza Bob Weiser y un palo de escoba que lleva por si ataca a un ladrón me gusta el estilo diferente que está usando kendo ahí en esta canción suena totalmente diferente a todo lo que está en el disco y me gustó otras más de las que me va gustando opinión del disco de kendo caponi el alfa y el omega basado en el tiempo que estuvimos esperando corillo este disco estaba en el mismo maletín del disco de doctor dre y el de eddie so tenemos esperanza que el de eddie y el de doctor dre algún día puedan salir vamos a empezar por la calificación si yo le fuera a darle una calificación a este proyecto completo sinceramente yo le daría un 7 de todos tiene 12 temas de los temas que a mí personalmente me gustaron me gustó te cambié me gustó mucho me gustó el de gola el que hizo con osuna me pasó y cuál fue el otro y este de dos caras cuatro temas de un disco que tiene 12 la otra de amor y odio está buena calma 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 la de brian mayer el dios del tracta bueno tú sabes cuatro o cinco temas de un disco que tiene 12 canciones yo sinceramente le daría a este disco un 7 un 6 maybe pero como siempre les digo corillo mi opinión no importa un carajo repórtate ahí en los comentarios déjame saber tú cuáles son tus temas favoritos del disco el alfa y el omega estás de acuerdo con el 6 7 que yo le di vamos para dejar la charlatanería vamos a darle al disco un 7 el disco está un 7 tiene temita bueno quien no trató de meterle diferentes estilos de música esa es la que hay como siempre si quieres más de estos reviews no olvides activarte en los comentarios sígueme instagram que es la red de que más uso y más activo estamos gracias a toda la gente que se reporta con los reviews gracias a todo lo que me están copiando los reviews me dejan saber que lo que estamos haciendo aquí está duro y estamos implantando el formato yo soy tailón este mundo tailón